¿Qué es la decisión del gobierno? Y anunciada acá en este lugar el día 31 que vamos a pagar el 14% por la mejora de la recaudación de diciembre, que la misma se va a hacer efectiva por planilla complementaria, siendo nuestra intención que eso se lleve adelante en la semana que viene, al finalizar la semana. Es una semana corta, tenemos dos días feriados, lunes y martes, siendo ya el tercer día hábil de febrero, nos reunimos por segunda vez en el ámbito de la paritaria de la Administración Central, ámbito que está activado para las otras paritarias. Y el resto nosotros comunicamos que conforme a lo que venimos diciendo y atendiendo a la mejora de la recaudación que ocurra, si ocurre que vemos que hay una mejora de la recaudación del mes de enero, la vamos a pagar también para el mes de febrero y vamos a estar en condiciones de ir viendo una aproximación al monto a partir del 20 de febrero, el porcentaje digamos. Nosotros quisiéramos que podamos completar el 36,4%, pero va a depender de la mejora de esa recaudación del mes de enero. Los ingresos, las mejoras de ingresos que tengamos en materia fiscal, de ingresos públicos, vamos a transferir a los sueldos, en este caso a los sueldos públicos. Y si los recursos fueran superiores a la inflación, como se prevé, sobre todo para el segundo semestre, y ojalá fuera antes y si hay mejoras de la economía, cuanto ocurra mejor, vamos a mantener el mismo criterio. Está claro que nosotros tenemos que atender infinidad de cuestiones dentro del sector público y de toda la provincia de Santa Fe, que afectan a todos los ciudadanos de la provincia de Santa Fe, también del ámbito privado, y tenemos que ser muy rigurosos, muy precisos, muy responsables y con una gran eficiencia en el manejo de los recursos para atender absolutamente todas las necesidades que se nos plantean. Por eso entendemos que esa búsqueda de equilibrio tiene que plantearse en una situación consensuada y que al mismo tiempo tenga en cuenta ciertas percepciones o necesidades que van a tener viabilidad política. Acá hay una cuestión muy diferencial entre la postura de Santa Fe, mientras sabemos que el Estado Nacional hoy hace como una de sus principales consignas el congelamiento salarial, aquí terminamos de salir de un ámbito donde coincidimos las partes, donde va a haber una actualización salarial, lo que estamos debatiendo es el cómo, el cuándo, pero va a hacerlo, y creo que es una de las grandes diferencias. Creemos que ese equilibrio que tiene que haber entre las cuentas fiscales de todos los tres niveles de gobierno tiene que contemplar mínimamente cuestiones como, por ejemplo, que los trabajadores del sector público no tengan que sufrir mecanismos como se está planteando el congelamiento a nivel nacional, sino que por el contrario, que tengan un mecanismo que al mismo tiempo permita ir actualizando sus saberes. Gracias. 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 Gracias.